Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Si eres fan de One Piece, tienes que estar enterado de que hace unos días Netflix ya sacó por fin el life action de One Piece. Evidentemente, todos hemos vivido esto con un gran hype y aunque hay gente que ya ha consumido la serie entera en una sola tarde, yo me voy a dar el gusto de verlo poco a poco y tratando de traeros detalles más y menos obvios, importante, más y menos obvios, que aparecieron durante el episodio número 1 en este caso. Voy a decir muchas cosas que evidentemente son obvias, pero simplemente como fan de One Piece, y si tú eres fan de One Piece y estás viendo este vídeo, pues si un detalle es mirar a este Shanks de joven, pues te va a interesar. Por muy obvio que sea, ¿vale? Así que si te gusta esta idea, deja un buen like en el vídeo, iré trayendo el análisis con estos detalles de cada episodio semana a semana probablemente. No olvides suscribirte y comencemos. La primera escena sería la ejecución de Roger y el primer detalle está aquí. Vemos cómo Roger va a ser ejecutado en la plataforma, se ve su cartel de recompensa, una cosa que comentaré luego, y vemos el gran cambio y es que Garp está dando un discurso junto a Roger, cosa que evidentemente en el manga no pasa. Simplemente está Roger hablando mientras tiene a los dos ejecutores detrás. Aquí veríamos a Garp junto a Roger. No le han dado la profundidad suficiente porque claro, en One Piece Netflix todavía no te han dicho, en el Life Action vamos, todavía no te han dicho la relación que tienen estos dos. Tú como fan de One Piece, del manga y del anime, pues puedes entender que estos eran amigos entre comillas y tener una relación más estrecha. Dando más importancia a que Garp esté junto a Roger, sobre todo cuando se tiene en cuenta que fue él quien lo capturó. Detalle número 2. Aparece Mihawk de joven, bastante parecido al diseño del manga la verdad. Me parece que está bien escogido el actor que hace Mihawk de joven, está bien caracterizado. Y en un futuro traeré un vídeo comparando a todos los personajes de One Piece, tanto en el anime como en el Life Action. Porque creo que han sido todos buenos aciertos. Por cierto, estoy un poco malo y tengo la voz un poco mal, no me lo tengáis en cuenta. Detalle número 3. Esto ya se vio en el tráiler y es que presuntamente este podría ser dragón de espaldas. Al menos no se ve nada de él, solo se le ve de espaldas, pero bueno, esta túnica verde tan grande, pues puede indicar que sea dragón. Cuarto detalle. Garp cuenta con su cicatriz. Y ya hablaremos de cicatrices porque me parece que la gran mayoría de actores tienen las cicatrices bien integradas en su cara. La de Luffy a veces se ve mejor, a veces se ve peor. También ese protagonista va a pasar mucho tiempo en pantalla. Y tienen que poner muy bien la cicatriz bajo el ojo para que quede bien, ¿no? La de Garp me parece que está bastante bien y es un buen detalle. Punto número 5, tal y como decía al principio del vídeo, vemos a Sanks de joven también. Se parece bastante a la imagen que teníamos de Sanks de joven durante la ejecución de Roger, así que está bien. Detalle número 6. Esto es un cambio también respecto al manga y al anime y es que todo el mundo, después del discurso de Roger y que este sea ejecutado, sale corriendo de la plaza. Es distinto, ¿vale? Parece el inicio de un concurso y van todos corriendo como participantes a ver quién encuentra primero el One Piece. Y de alguna forma, entre comillas, fue así, ¿no? Roger dijo estas palabras y todo el mundo saltó a los mares, todo el mundo se hizo pirata y comenzó la gran era de la piratería. Pero no de esta forma, con todo el mundo en la plaza saliendo corriendo a buscar el One Piece, mientras los marines están delante y todo eso. Es un cambio que, bueno, te puede gustar más o menos, pero está bien integrado, yo creo. Vamos con la siguiente escena, la cual sería la presentación de Luffy y, tal y como digo, detalle número 7, se ve bien. La cicatriz de Luffy, esta en este caso, tal y como digo, se ve un poco rara. Es la que más veces vamos a ver durante el tiempo en pantalla, vamos, pero tampoco está mal hecha. Detalle número 8. La gaviota mensajera. La típica gaviota que va repartiendo en los periódicos, que creo que trabaja para la marina, si no me equivoco, a saber. Empecé a ver One Piece hace ya demasiados años, como para acordarme, pero bueno, está bien hecha. Detalle número 4. Vemos aquí, algo obvio, el barril de Luffy y como este se introduce en él. En el anime y en el manga, pues no te enseñan como Luffy se introduce en él, simplemente su presentación es saliendo del barril. Escena de la que hablaremos luego, porque también aparece, un tanto distinta. Y vemos como a Luffy se le hunde el bote en el que sale de Villafusa y directamente, pues, se introduce en este barril para no morir ahogado. Vamos con la presentación de Alvida, la cual es la siguiente escena, y tenemos el detalle número 10. Porque el cartel de recompensa, tal y como pasaba antes con Roger, aunque con Roger no sabía la cifra, aparece mientras se presenta el personaje. Aparece Alvida y aparece su cartel de recompensa de 5 millones. Esto volvería a pasar con varios personajes a lo largo del live action, así que es un detalle que me gusta mucho y creo que mola para introducir a los personajes y la recompensa puesta por sus cabezas. Detalle número 11. Alvida está buscando a Zoro porque ella piensa que va a ser perseguida por este. Aquí ya se nos habla de Zoro como un famoso cazador de piratas, y Alvida al tener miedo de ser perseguida por Zoro, pues directamente va por él, para acabar con su vida antes de que él acabe con la suya. Detalle número 12. Y es que vemos que Kobe ya aparece en el barco con Alvida, tal y como ocurría en el manga y en el anime. Vemos que ya desde un principio Kobe se ve grandote, entre comillas, en lugar de empezar siendo bajito como ocurre en el manga, y luego crecer tras comenzar a ser marine. Vemos que el actor de Kobe también, tengo que decirlo, se parece mucho, y estoy encantado con esta elección para el actor de Kobe. Ni que decir tiene, ya lo comento, aunque me gustaría hacer otro vídeo con impresiones de Life Action, que todos los actores han hecho un trabajo sublime, creo que todos actúan bien. No es que yo sepa mucho de cine, pero bueno, creo que todos están bien integrados, caracterizados y actúan de 10. Siguiente escena y es Kobe conociendo a Luffy. Detalle número 13. Kobe limpiando el arma de Alvida, cosa que no sabía en el manga. Creo que esto es nuevo si no me equivoco, vemos como Alvida también tiene varios mazos o varias armas. Y detalle número 14. La presentación de Luffy, su primera aparición en el manga sería esta, saliendo del barril. En este caso vemos que Luffy sale simplemente de una manera poco espectacular, quitando la tapa del barril y simplemente saliendo frente a Kobe. Y es muy muy diferente a como sale de manga o en el anime, rompiendo el barril, golpeando unos piratas y eso que estaban por medio. De repente tenemos un flashback de Luffy chiquito en el que vamos a hacer bastantes detalles muy obvios, que son 15. Aquí tenemos a Shanks, le veremos durante todo en Life Action, bien elegido también. Detalle número 16. Este sería de Ashoff, con un tono de piel bastante más oscuro. Número 17. Ya que hablamos de detalles de color oscuro, pues tenemos a Luke y Rob, que pasa a ser bastante más oscura su piel. Pero bien elegido, me hace mucha gracia este personaje. Número 18. Meg Beckman. De este sí que he escuchado alguna crítica por Twitter, que se ve muy goofy, entre comillas. Meg Beckman, que tal y como dice Oda, es un personaje súper inteligente, aquí se ve un poco bobo. O esas son las críticas que yo he leído por ahí al menos. Y detalle número 19. Vemos como Luffy se hace la cicatriz. De alguna manera parecida al manga e intentando demostrar a los piratas de Shanks su valía y que merece ser un pirata. Pasamos ya a la escena de Luffy y Alvida, con el detalle número 20. Disparan a Luffy y vemos por primera vez en el live action, si no me equivoco, los efectos de la Gomu Gomu. Ya que le disparan, no se ve afectado por esto, se crea como un agujero dentro de su piel que se estira y rebota la bala. Y tal y como digo, si no me equivoco, esta sería la primera vez que vemos los efectos de la Gomu Gomu en pantalla. Detalle 21. Se lleva un mazazo de Alvida en toda la cabeza. Algo que se ve bastante raro, la verdad. El efecto no me gustó del todo. Pasó algo así como muy rápido, ¿no? Luffy de repente se lleva el golpe para proteger a Kobi. Esto es una escena calcada del manga, por lo tanto, está bien que la pongan, aunque he de decir que el efecto visual creo que no me gustó tanto. Y vemos el detalle número 22, que es que Luffy derrota a un solo golpe Alvida, tal y como pasa en la historia real. Anime o manga, lo voy a decir todo el rato, pero en este caso no la manda volando muy lejos. Ni lejísimos, ni mucho menos. Simplemente creo que la tira del barco es una pelea un poco floja, la verdad. También es la primera que se ve en el live action, así que bueno, diferencias con la obra real. Escena de Zoro y Mr. 7, el detalle número 23 sería Zoro encendiendo unas velas, evidentemente por Kuina, porque dice que son para alguien muy querido por él, importante en el pasado para él, mientras que Mr. 7 le interrumpe. Detalle número 24, Mr. 7 ofrece trabajo en Baroque Works, ya sabemos quién es el jefe de Baroque Works, y si no lo sabéis pues no os hago spoiler, pero vamos, si estáis viendo este vídeo lo sabréis. Y le ofrece trabajo a Zoro, y mola porque es algo que Oda comentó en el pasado y creo que no se había visto nunca en pantalla, ni en el manga ni en el anime. Creo que se había mencionado por ahí en algún SBS o algo de eso, pero que no habíamos visto con nuestros propios ojos y que el live action ha adaptado, así que me gusta. Detalle número 25, algo bastante violento, y es que Zoro pelea con Mr. 7 y de repente lo parte por la mitad directamente. Luego volveremos a ver a Mr. 7 en una situación que no es mucho mejor a la que estamos viendo ahora, pero sorprende ver como Zoro en el live action de repente, esto no sé si es para mayores de 18 o qué, imagino que sí, lo parte por la mitad directamente con las katanas, y esto podría sentar un precedente de cómo van a ser las peleas de Zoro, cortando por la mitad a sus rivales o causando grandes daños, al igual que él cuando peleé con sus katanas. Volvemos al flashback de Luffy y es que tenemos el detalle número 26, creo que mi favorito de todo el vídeo, así que es el Sack de Binks, por fin una canción original de One Piece, he estado atento y creo que no he escuchado ninguna canción original de One Piece en este episodio y el live action, tan solo esto, el Sack de Binks, cuando los piratas de Peli Rojo y Luffy están en el bar de Makino, evidentemente también vemos a Makino, detalle número 27, Sanks curando la cicatriz de Luffy, la cual se había hecho antes, ya lo hemos comentado, detalle número 28, la Gomu Gomu por fin en el live action aparece, y una escena que puede ser controversial y que dista mucho de lo que es la obra real, Luffy se come enter a la fruta y tampoco le debemos hacer gestos muy obvios de que la fruta esté mala, y todos sabemos como fans de One Piece que la fruta es el diablo, frutas demoníacas como menciona el live action, saben mal, saben horrorosas y que no te daría para comértela entera, ni con el apetito de Luffy vamos yo creo, en este caso no está mal el cambio, pero Luffy se come la Gomu Gomu entera, detalle número 29, esta sería Iguma, tal y como aparece en el live action, al igual que Makino, tal y como he dicho antes, y vemos la escena con Sanks, la cual me parece que está muy bien y que se va a entender todo, tanto lo de que Sanks sea humilde y teniendo la fuerza de un Yonko simplemente se ría de que ese tío intente rirse de él, todos los nakamas de Sanks se ríen de él porque saben que evidentemente Sanks es un tío que puede cargarse un gran pirata de un solo golpe, guiño guiño, entonces los nakamas de Sanks, sabiendo lo poderoso que es en realidad, dejarse humillar así, pues habla mucho de su personalidad, detalle número 30, los efectos de la Gomu Gomu cuando Luffy es pequeño, cuando ya se ha comido la Gomu Gomu a escasos minutos, son distintos tanto en el manga como en el anime, en el anime si no me equivoco, Sanks coge a Luffy desde las dos piernas y este se estira hasta el suelo, y aquí ocurre como en el manga, que sin querer le estira el brazo y el brazo de Luffy se estira además por efecto de la Gomu Gomu, así que esto estaría caracterizado como en el manga, no como en el anime, detalle número 31, de la personalidad de Luffy es que vemos como anima a Kobi a ser marine, bueno primero le anima a compartir su sueño con él, que es lo que desea más en el mundo, Kobi le dice que es el marine, que evidentemente iría en contraposición a Luffy que le está diciendo que quiere ser el rey de los piratas, aún así son amigos y Luffy anima y mucho a que Kobi persiga su sueño. Detalle número 32, tendríamos la primera aparición de Nami en el live action, la verdad la chica se parece bastante a lo que sería Nami, luego la veremos con la ropa original y sí que se parece y está bien elegida yo creo, ni que decir tiene que la chica también es guapísima al igual que Nami debe serlo, ¿no? Aunque es un dibujo del anime. Y vemos como roba el barco de estos piratas de Baggy, pasaríamos a las escenas en Sheltown base y es que tenemos el detalle número 33 con los carteles de recompensa de varios personajes como Alvida que ya había salido antes, Bellamy, que ojalá lleguemos a la parte de Bellamy en el live action algún día, algún año, alguna época, lleguemos a ver en el live action lo que es Bellamy y con ello Aravasta antes y muchas otras cosas sorprendentes de One Piece y también aparece Foxy, ojalá también lleguemos hasta Foxy porque eso querría decir que veríamos a Enel en el live action también escapea y a la Basta y todo, y eso sería una maldita locura. Esto solo acaba de empezar. Detalle 34, Zoro cargando con Mr. 7 como si nada cuando vemos que, no sé si es un muñeco lo que es, pero vamos, se debe entender que Zoro ha recogido su cuerpo partido por la mitad y le tiene en ese saco. Bastante crudo la verdad, bastante hardcore, pero bueno, ahí lo tenemos el detalle. Detalle 35, Cavalji, el cual ya aparece en el bar, me parece que también está bien caracterizado, este personaje aparecerá en el episodio número 2 y hablaremos más sobre él, aquí se le ve simplemente de fondo y tal, luego aparece a final del episodio y también bien caracterizado. Detalle 36, el Mepo que está muy bien hecho y me parece de los mejores personajes que ha salido en el live action porque cumple muy bien su función. Se mete con la niña esta que será más rica, que le estaba regalando comida a Zoro, la insulta y tal por mancharle y eso, y es el mejor personaje yo creo del Mepo sin lugar a dudas porque cumple con lo que creo que le pedí al guión al Mepo y es ser un personaje asqueroso, que se ve como un niño querido ahí, un niño mimado, un tío arrogante, hijo de Morgan que es el jefe ahí de los marines en esa base, un tío que tiene escenas cómicas que luego comentaremos, así que creo que el trabajo del Mepo como actor y lo bien que lo han caracterizado me parece, vamos, de 10. Detalle 37, Zoro se come de las dos bolitas de arroz con chocolate que había preparado rica, se come la que ha pisado el Mepo y le da a el Mepo a comer obligándole la otra, la cual no está pisada, lo cual no tiene sentido, o sea, dale a él la que ha pisado y te quedas tú con la que está más entera aunque te ha tocado el suelo, no sé. Y con ello discute con el Mepo lo que nos lleva al 38, que es Zoro peleando con todos los marines y tal y como vemos, de momento está peleando con dos espaldas tan solo, mientras que Nami consigue robar el uniforme de un marine atizándole. Vamos al detalle número 39 y es que, aparte de Battleworks, también Morgan le ofrece a Zoro ser marine, también le quieren su equipo, todos quieren fichar a Zoro, y aquí vemos algo muy importante de Zoro, que es el detalle número 40 y es que se ve muy muy chulo comparado a lo que sería el manga o el anime, o sea, sabemos que Zoro es un personaje badass, de pocas palabras, que suele gustar mucho por su actitud tan arrogante y tal, tan chula, pero es que en el live action es esto multiplicado por 5. De todas maneras, me gusta la personalidad de Zoro en el live action, creo que hace cosas que el Zoro de verdad en la obra real haría, pero están un poquito más exageradas, creo que este Zoro tiene comentarios de ir muy de chulo, de hacerse gracioso a veces de arrogante y tal, no me parece mal tal y como digo y me parece que está bien hecho, pero que es un poco una exageración del personaje de Zoro que no es tan así. Detalle número 41, Zoro ha peleado con muchos marines, así que al final, aunque entrega al Mr. 7, tiene un castigo de 7 días en el patio sin comer ni beber, tal y como pasa en el manga. Vemos otra escena de Luffy y Kobe con el detalle número 42 y es que los dos flipan con Zoro, con su actitud y la pelea que tiene en el bar con los marines, y aquí Luffy afirma que quiere a Zoro en su tripulación. Detalle número 43, Kobe decepcionado con los marines, los cuales se ve que estaban haciendo cosas malas, sobre todo la representación de esto sería el mepono con lo de la comida de rica, despreciarla así cuando simplemente tuvo un error, manchándole un poco la ropa y la actitud de los marines que, pues, decepcionan a Kobe. Si el sueño de este es ser marine, una representación de la justicia en el mundo de One Piece que pelean con las personas malas, que suelen ser los piratas, pues lo que ha visto no le anima mucho a serlo. El detalle 44 sería Luffy afirmando que, al igual que hay piratas buenos y malos, cosa que Kobe y gran parte del mundo de One Piece no concibe, ¿verdad? Todos piensan que los piratas suelen ser malos y ya está. No piensan que existan piratas buenos como Luffy, pues al igual que eso Luffy dice que también habrá marines que sean buenos y marines que también sean malos. Vamos con la escena de Zoro en el patio con el detalle número 45 y es que vemos al mepo con la Wado Ichimonji, la espada de Kuina, la katana mejor dicho, esto tenía que haber hecho hervir la sangre de Zoro que bastante se contiene para no arrancarle la cabeza pese a estar sujeto y estar ahí aprisionado, ¿no? Detalle 46, vemos a Nami frazada de marine buscando el mapa de Grand Line también y ya que estoy lo comento aquí que le dan demasiada importancia a este objeto durante todo el episodio y el segundo episodio también que también lo he visto ya. Demasiada importancia a un mapa de Grand Line el cual estaba en una caja fuerte que luego comentaremos con un símbolo del gobierno mundial incluso, no sé. Demasiada importancia pero bueno, imagino que esto es porque han cambiado la trama y debe ser así. Detalle número 47, por fin, Luffy y Zoro se conocen, Luffy lo desata en este momento y no más tarde cuando le traen las katanas como ocurría en el manga y en el anime, pero por fin tenemos la presentación de los dos personajes, parece que se caen bien, parece que Luffy contagia con su personalidad a Zoro un poquito ya y más adelante lo terminará de contagiar y ganarse su respeto del todo. Detalle número 48, de Nami robando los mapas y todo eso, Nami pelea con su palo por primera vez en el live action contra estos marines. Detalle 49, Luffy y Nami se conocen y van a buscar el mapa de Morgan, actuando por primera vez juntos sin ser parte de la tripulación. Detalle número 50, vemos al Mepo y por eso he dicho que este personaje es Goz aquí en el live action, desnudo con la Guadu y Chimonji ahí haciendo poses frente a un espejo, creyéndose super guay y queda muy bien con este personaje en la escena cómica de que Zoro le dice, aparece Zoro de repente por detrás y en plan de, se me ocurre algo que te voy a hacer, mientras el otro se tapaba el muñeco pues con un peluche. Una escena muy muy buena de verdad y creo que el Mepo es de lo mejor de este episodio, en serio lo pienso. Detalle 51, Nami le roba las llaves a Morgan cuando este simplemente se acerca a hablar con ella y se descubre ante Luffy como una ladrona, lo cual no sería tan importante como el detalle 52, Nami hablando con Luffy a solas después de irse a Morgan diciéndole que odia a todos los piratas y ya preparando el terreno de la trama que va a tener Nami en su arco de Arlong Park, pero bueno no voy a comentar mucho de esto pero vamos, Nami diciendo que odia a todos los piratas por obvias razones, me gusta que lo vayan introduciendo aquí. Siguiente escena, Luffy, Nami y el patio con el detalle número 53, algo un poco raro porque roban la caja fuerte de la habitación de Morgan, con el mapa dentro de esta caja fuerte, salen volando por la ventana como si nada y Nami no se extraña de que salgan volando, caigan encima de Luffy o algo así y Luffy no se haga daño ni nada y ella también esté como si nada, como si no le hubiese hecho daño. Un poco raro que no comenten nada cuando debieran haber muerto de esa caída, ¿no? Que esto es un poco porque Luffy es de goma y tal, pero Nami tampoco dice nada, no sé, me extraña un poco. Detalle 54, la pelea en el patio con los marines y Zoro finalmente, aunque podría irse y ya está, con sus katanas, se da la vuelta y va a ayudar a Luffy y a Nami. A ver, teniendo en cuenta que Luffy te ha salvado la vida y detalles atados, pues bueno, que menos, ¿no? Detalle 55, Morgan que va a pelear con los tres a la vez y por fin vemos juntos a los tres en escena, en esta imagen que os voy a dejar aquí, una escena muy bonita y la vemos juntos como tripulación, con un gran momento cómico incluido en el que dice que es una tripulación los tres Luffy y ambos dicen que no a la vez y bueno, un momento que vimos en el tráiler y que está gracioso. Detalle 56, la primera vez que Zoro se pondría a la bandana y pelearía aceptando el reto utilizando sus tres katanas para tener esta pelea junto a Luffy contra Morgan. Detalle número 57, Morgan sería vencido gracias a Zoro y a una patada de Luffy. Esta pelea está más dinámica y es mejor que la de Alvida, aún así todo se ve pues como una pelea real entre comillas, vale, hay poderes, hay katanas, hay cositas que no son del mundo real pero esto no se ve como lo que sería una pelea de anime, es normal, es un live action, tendremos que acostumbrarnos y dudo mucho que una pelea de live action te pueda gustar más que una pelea real que hayas visto en la obra real, vamos aún así es mejor que la de Alvida. Detalle número 58, se preguntan cómo van a llevar la caja fuerte y de repente Zoro pues se la pone ahí a la espalda como si nada y vemos entonces la gran fuerza que tiene este que ya se demuestra en pantalla y mola que sea un detallito que te van a ir mostrando, en plan de mira Zoro, para que veas lo fuerte que es físicamente que coge eso como si nada, bueno, con esfuerzo, mientras que los otros dos no sabían cómo iban a llevársela. Durante la escena del escape vemos en el detalle número 59 y es que se van a escapar los tres en el mismo barco y aparecería el Mepo con el pelo corto dado que Zoro se lo ha cortado para humillarle un poco, esta humillación típica un personaje cómico, está muy bien la verdad, sin embargo este viene con pistola y vemos como incluso dispara a Zoro. Zoro ya estaba haciendo el típico comentario chulo y yo pensando, bueno, va a disparar a Luffy, va a revoltar la bala, lo que sea, tal Luffy es invulnerable a las balas, no pasa nada, pero el Mepo dispara a Zoro y pienso yo, si el llegara en la cabeza pues se lo hubiera cargado. Vamos, yo creo que el Mepo le dispara para intimidarlo un poco y no le da, pero vamos, si llega a darle se lo carga por muy Zoro que seas o vamos, le habría hecho un gran daño, Zoro no está hecho de acero, vamos, que yo sepa. El detalle número 60 sería que Scooby, su futuro compañero del Mepo, vamos, por lo que sabemos en la obra real, el que acabaría pegando a el Mepo en la cara para que este quede inconsciente y dejar escapar a Luffy, Nami y Zoro, teniendo una despedida muy emotiva entre Luffy y Cooby. La siguiente escena sería el barco de Garp y es que tendríamos el detalle número 61, el Dende Musi por primera vez aparece en el live action, vemos que este es el de Garp, se parece bastante a él con esa barba gris. Detalle 62, Garp hablando de un pirata con sombrero de paja y aquí se guarda el misterio de que quién es Garp en realidad para Luffy, no lo comento por si acaso, aunque bueno, ya estoy hablando un poco de todo, estoy hablando libremente, pero bueno, no lo comento, pero bueno. Se sabe que Garp comenta, pues ahí con interés, sobre un pirata con sombrero de paja. Detalle número 63, de nuevo, muchísima importancia al mapa de Grand Line, la importancia de que hayan robado estos piratas, que tienen que perseguirlos, tenía un símbolo del gobierno mundial como si fuera súper importante, tal y como he comentado antes, no tiene mucho sentido para la trama de One Piece, pero en el live action pues parece que todo se mueve en torno a esto un poco, ¿no? A que todo el mundo quería ese mapa, Baggy, Arlong o quien sea. Y por fin acabaría el episodio con la escena de Baggy, una guapísima, detalle 64, Cavalji en la carpa de Baggy, ha vuelto a la ciudad en la que está Baggy apostado y hablando sobre ese codizado mapa, en lo que parece ser un circo. Y detalle 65, la presentación del pirata Baggy, el payaso con su cartel de recompensa de 15 millones, lo cual me parece sublime y Baggy ya sabéis que me encanta como personaje en One Piece y aquí en el live action también. Espero que el vídeo no haya quedado demasiado largo, que os haya gustado, estos son un montón de detalles sobre el live action de One Piece del episodio 1, la semana que viene o como mucho entre 10 días o algo así, traeré los detalles del episodio 2, el cual ya he visto y apuntado los detalles. Tal y como digo hay muchos que son obvios pero que me gusta remarcar porque a lo mejor tú tienes también la curiosidad de decir ah mira es el Lucky Ro y a lo mejor has tenido que ver el episodio tú solo y no has podido comentarlo con amigos tuyos porque no ven One Piece y tal y te gusta comentarlo con alguien pues puedes dejarlo en comentarios mientras yo hablo contigo aquí viendo el vídeo o escucharme a mí si te gusta. Y nada que espero que el vídeo te haya encantado, deja un buen like si así es para que llegue a más gente y nos vemos en el siguiente, un saludo nakamas.